Bienvenidos nuevamente a su canal a Cocinando con Mari. En esta ocasión te voy a ayudar a preparar unas deliciosas alitas a la barbecue. Para esto te presento todo lo que vamos a necesitar. Aquí tengo el ingrediente estrella, tengo más o menos como 6, de 6 a 7 alitas, ya están limpias, están lavaditas. También vamos a necesitar una taza de salsa katsu, de esas que tomamos café. Una taza de harina de todo uso, mostaza un poquito, salsa inglesa, miel de abeja, medio limón, margarina, media tazita de azúcar blanca. La receta es azúcar novena, pero yo voy a utilizar la blanca, me importa, el chiste es que la hagas, no te compliques. Y los polvitos mágicos, pimienta, cebolla y ajo en polvo. Binaria de manzana y aceite es necesario. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a cortar las alitas, miren, como ven, ya están lavadas. Como, miren, las alitas tienen como una coyuntura, se las vamos a buscar para poderlas cortar, eh. Miren, se hacen muy fácilmente. Les vamos a quitar también la orillita que tiene el alita, porque está muy dura. Así nos van a quedar, eh. Ya que hemos partido las alitas, miren, las vamos a condimentar para que tengan ese saborcito, eh. Miren, yo aquí tengo los polvitos mágicos, yo les llamo los polvitos mágicos, sal con cebolla. Agregamos, sal con cebolla. Fíjense, amigos, yo he comprado estos, estos botecitos en el Che, Super Che, pero no tienen la gran cantidad de sal, eh. No te preocupes. También sal con ajo, otra poquita de sal con ajo. Y pimienta molida. Para que estas alitas, verdad, tengan un sabor delicioso. Con nuestras manos bien limpiecitas, vamos a moverlas para que todas las alitas vayan agarrando ese saborcito. Y se vayan condimentando desde un principio, eh. Ya que hemos marinado las alitas, las vamos a dejar unos 7 minutos para que marinen muy bien. Bueno, ya que las alitas estuvieron 7 minutos marinándose, las vamos a enmarinar, enmarinar, en la harina, pues. Vamos a poner la harina, miren. Una taza de las, como las que tomamos café. A ver. Sí, toda, toda, toda. Aquí, esa harina la vamos a condimentar. Vamos a poner los polvitos mágicos, pimienta molida. Sal con ajo. Una poquita. Y también vamos a agregarle sal con cebolla. Ahora sí, miren. Para que se nos facilite. Vamos a poner las alitas en este termo, en este topper. Todas las alitas, miren. Así como estás viendo. Miren, miren. Aquí van las alitas. Vamos a colocarlas aquí en el topper. Búscate un topper que tape muy bien para que no se te haga la cochinero ahí, ¿eh? Porque aquí les vamos a poner, le vamos a poner la harina para que se nos facilite, se nos haga más fácil. Y mira cómo la vamos a hacer, ¿eh? Las vamos a revolver. Así como estás observando. Bien, bien, bien. Para que las alitas queden bien harinadas. Harinadas, ahí está la palabra. Y así van a quedar todas las alitas. Bueno, ya que hemos puesto la harina en las alitas, vamos a poner una cacerola. Yo te sugiero que pongas una cacerola de paredes altas para que no te quemes y no te chorree. Y las alitas se sumerjan muy bien. Yo aquí me adelanto un poquito. Ya tengo mi cacerola. Le voy a agregar aquí todo el litro de aceite. Porque necesitamos que estas alitas, ¿verdad? Se sumerjan muy bien. Ya le agregamos todo el litro de aceite. Vamos a esperar que se caliente muy bien. Bueno, gente, el aceite lleva más o menos unos 10 minutos calentándose. Ya está en su punto. Vamos a agregarle las alitas. Ahora sí, ¿verdad? Le agregamos las alitas. A ver, las que entren. Le quitamos el exceso de harina. Perdón, se me pasaba este punto. Quitamos el exceso de harina y las sumergimos aquí. Y así, ¿verdad? Con todas las alitas. Después de 20 minutos, ya las alitas se nos cocieron muy bien. Y les voy a mostrar cómo deben de quedar bien. Deben de quedar bien doraditas. No crudas, no quemadas. Doraditas. Vamos a preparar un plato con papel absorbente. Yo en este caso tengo papel de plaza, porque se me acabó la absorbente. Y vamos poniendo las alitas de este lado mío. Puedes utilizar una pinza o una palita, ¿eh? Y así vamos a poner todas las alitas. Bueno, gente, miren, ya hemos frito todas las alitas. Ahora sí vamos a hacer la salsa barbecue. Ya más adelante un poquito, puse un sartén a calentar. Y en ese sartén le vamos a agregar margarina o mantequilla. Esta es mantequilla sin sal. Voy a ponerle la mitad de ese, nada más la mitad, ¿eh? Porque esa barita es más o menos como de 90 gramos. Bueno, vamos a dejar que se disuelva aquí la margarina. Inmediatamente, ¿verdad? Antes de que se quema la margarina, agregamos el azúcar. Aquí es media tacita de azúcar. Yo no tengo tacita medidora, pero es una tacita con la que tomamos café para que tú te vayas guiando. Aquí, miren, vamos a dejar que el azúcar se disuelva, se vuelva líquida. Ya no nos despegamos del sartén, ¿eh? Vamos a mover constantemente. Le bajamos un poquito la flama para no ir así a prisa, ¿eh? Aquí, ¿verdad? Vamos a agregar, esto se hace rapidísimo, la salsa de caccio. También es una taza con las que tomamos café. Aquí mismo agregamos mostaza. Todo es al tanteo, ¿eh? Un chorrito. ¿Qué serán? Unas dos cucharaditas soperas de mostaza. Agregamos salsa inglesa. También, poca, ¿eh? Como unas dos cucharaditas soperas de salsa inglesa. Ya por último, medio limón. Hay que quitarle la semillita que hay que tener cuidado. Agregamos el medio limón. ¡Ay, papá! Vale que nos vamos a probar que debemos. Agregamos también un chorrito de miel de abeja. Poquita nada más porque ya lo hicimos azúcar. No más el toquecito. Y ya por último, vinagre de manzana. Con unas cuatro cucharadas soperas de vinagre. Ahí la dejamos. Vamos a mover constantemente. Ya no nos despegamos del sartén o de la cacerola. Para que se vayan integrando los sabores. No la vamos a tardar, ¿eh? Vamos a tenerla aquí de cinco a seis minutitos. Te mando con gran saludo. Donde quiera que tú me veas. Te sigo invitando a que compartas los videos. Que des like. Que comentes. Y que verdad. Y quiero ver ahí tus comentarios. Ya no nos despegamos de aquí. Mire gente, se me andaba olvidando. Vamos a ponerle, verdad, los condimentos. Aquí la sal. Perdón, la pimienta molida. Poquita nada más, miren. La sal molida. Perdón, la cebolla molida. Y el ajo molido. Poquito nada más, ¿eh? Miren. El toquecito nada más. De estos polvitos mágicos. Ahora sí, la volvemos. Y ya, verdad, en tres minutos. Nuestra salsa quedará lista. Después de seis minutos. Ya la salsa, Márvito, miren. Tomó cuerpo. Huele delicioso. Ya no le agregué sal. Porque mis condimentos tenían sal. Así que, verdad, mi salsita ya quedó de esta manera. Y ahorita las vamos a preparar. Ya que hemos sacado las alitas. También la salsa, Márvito. Ahora sí, verdad. Vamos a poner las alitas. Las alitas las ponemos en la salsa. O viceversa. Pones la salsa en las alitas. Es lo mismo. Las vamos a colocar aquí mismo, miren. Por poquita para que vayamos llenándolas, ¿eh? Vamos a ir llenándolas con esta salsita deliciosa. Que se vayan todas impregnando. Mira nada más qué colorcito llevan. Ay, papá. Y nos vamos a acordar que bebemos, ¿eh? Qué oble, papá. Un antojito de vez en cuando no hace daño. Miren. Y así vamos a hacer con todas las alitas. Y así quedan ahora nuestras deliciosas y ricas alitas a la barbecue. Y nos vemos en la probadera. Que siga la tragazón, tragazón, tragazón. Que siga la tragazón, tragazón. Llevo el momento de la probadera. Que más me gusta. Vamos a deleitarnos estas alitas a la barbecue. Ay, yo nomás con ver. Se me está haciendo agua la saliva. A ver qué tal, ¿eh? Aquí tengo en medio el aderezo ranch que ha comprado. Vamos a sopear aquí. A ver qué tal quedó, ¿eh? No es por nada, pero. Están tan deliciosas. El ala se consumió muy bien. Está muy blandita. Los ingredientes se integraron. Todo quedó delicioso, ¿eh? Ojalá te haya gustado mi video. Y me ayudes a compartirlo. A darle like. A comentar para ver si te ha gustado mi receta. Y cada día, ¿verdad? Podemos ser más. Nos vemos hasta la próxima. Y buen provecho. Que yo voy a seguir atascándome con mis alitas a la barbecue.